Gracias, presidenta. Gracias, consejero. Señorías, el plan de capacitación digital de la Comunidad de Madrid se ha configurado como una acción de gobierno conjunta con la participación de todos los agentes implicados con la digitalización. Un plan pensado y elaborado para generar progreso, desarrollo y conocimiento. La Comunidad de Madrid es una región de oportunidades, un lugar abierto, una comunidad referente en digitalización, innovación y emprendimiento. Y todo esto es posible gracias al gobierno de la presidenta Díaz Ayuso, que tiene un rotundo y firme compromiso con las personas, porque en el Partido Popular las personas siempre están en el centro de nuestras políticas. Prueba de ello es este plan. Proporciona habilidades e incompetencias digitales, como ha señalado el consejero, para que nadie se quede atrás en la transformación tecnológica, que supone una profunda transformación social. Apuesta por el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. Se crean en estos 52 municipios de la región una red de centros de competencias digitales, los cuales se verán reforzados con aulas itinerantes que llegarán a todos los puntos de la región sin distinción ni color. De la misma forma, el plan generará talento que propiciará un amplio abanico de oportunidades de empleabilidad, creando así un contexto de atracción para nuevos proyectos empresariales que se sumarán a los ya establecidos en nuestra región y que han hecho posible estar entre las regiones más innovadoras de Europa. La Comunidad de Madrid se ha convertido, desde la llegada de la presidenta Díaz Ayuso, en el principal nodo digital del sur de Europa. La Comisión Europea seleccionó a Madrid como Hub Europeo de Innovación. Pero el Gobierno de España, el Gobierno del señor Sánchez, descarta a Madrid de cualquier oportunidad de mejora porque el señor Sánchez, recordémoslo, desprecia a Madrid. Parece que en estos tiempos electoralistas, parte de este hemiciclo se ha contagiado de ese rechazo a cuestiones que harían a Madrid una región más competitiva y segura digitalmente. Son capaces de llegar hasta el último extremo de irresponsabilidad hacia los madrileños y no aprobar un proyecto tan necesario como la Agencia de Ciberseguridad. Y esto lo que significa, señorías, no es dar la espalda al Gobierno o al Partido Popular, es dar la espalda a todos los madrileños. Gracias. A continuación, el Grupo Más Madrid, señora Pastor, pregunta al señor consejero de Transportes e Infraestructuras. Gracias, presidenta. Consejero, buenos días. Gracias.